...le habíamos prometido la cosecha de medallas de la delegación chilena en los Juegos Ode Sur ya aumentó a 8. Vemos imágenes de Tomás González que estuvo en la clasificación. Va a estar mañana en diferentes finales el mejor gimnasta chileno de todos los tiempos de gran actuación de los Juegos Olímpicos y uno de los que más llama la atención y el foco de la mayoría de la gente que está pendiente de los Juegos Ode Sur. Chile obtuvo medallas. El medallero Van 8 de oro, 5 fueron conseguidas ayer, 3 hoy a través del esquí náutico Felipe Miranda que logró la medalla de oro, su hermano Rodrigo obtuvo la de plata y Fernanda Nacer en el esquí náutico transformando al esquí náutico en una de las disciplinas con mayor cantidad de medallas. En el karate Gabriela Bruna también obtuvo la presea dorada. Chile consigue hasta ahora 45 medallas. Está en el quinto puesto en el medallero. Son 8 las medallas de oro, como le decíamos, son 19 las medallas de plata y 18 las de bronce.